Hola, hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen yo, soy Sofía Skor y estoy muy contenta de tenerlos un día en mi canal. Bueno, hoy es viernes, ¿viernes qué? Eso debe ser ilegal. ¿Cinco? Siete. ¿Siete? Bueno chicos, como ya se fueron a dar cuenta, en el título, o bueno, más o menos, el día de hoy estaré viajando con mi hermana y Marcela a la finca a celebrar el Día de las Velitas con mi papá y mi mamá. Y pues obviamente yo los quiero llevar a ustedes, a este paseo. Entonces ya les muestro cuando lleguemos a la finca, porque pues igual el recorrido ustedes ya se lo saben, ya en videos anteriores les se los he mostrado. Y pues nada, nos vemos allá. ¡Marcela! Ahí se detrás del volador, ya. Cuidado, yo lo lanzo así. Mira que él sale y se lo levanta un ratito, ya. Cuidado, miren. Cuidado con la cuerda. Vale, creo que él se le va detrás al volador. Bueno chicos, ya es hora de prender las velitas y obviamente yo quiero prenderle una velita a ustedes, que están allá detrás de su celular, de su televisor, bueno, de lo que sea que estén viendo. Y entonces esta velita es para ustedes y para mí, para que la familia crezca y podamos ser un canal gigantesco, en el cual ustedes y yo compartamos muchas aventuras, visitemos muchos lugares lindos y tengamos más adelante muchos recuerdos. Bueno chicos, bueno al final ya terminé prendiendo tres velitas, allá están en el fondo. Nada, pues, los deseos no se pueden contar, pero les quería mostrar las velitas de los demás. Ay, Marcela está pidiendo bien las de ella y Karol nos dejó. Aparte ella prendió las velitas allá, con las de los demás, bueno estos aquí arriba son las de mi papito, las de mi mamita. Ay, pero eso es amor. Bueno chicos, bueno estoy en la cocina, perdonarán mis fachas y, bueno, la bulla y mis ojeras y toda la cara horrible. Pero bueno, les quiero contar que vamos a hacer natilla y buñuelos. Ay, sí, por fin. Y ya, entonces yo les voy mostrando el paso a paso de Yolo. Uy, no lo voy a dar una receta, imagínate haciendo un postre fresa. Bueno, ahora lo que se ponga es la agua de la natilla. ¿Sí, la agua? La mezcla de la árida. Bueno, después de haber visto lo anterior, que está en rasgo, les voy a redactar. No, les voy a explicar fácilmente. En esta bolleta, como ya se pueden dar cuenta, mi hermana estaba revolviendo con leche, con leche, la harina de la natilla. Y aquí tenemos más leche con clavos y canela. Entonces vamos a esperar a que la leche que está aquí, herva, para meter, pues, lo de la lluvia de verla. Para revolverlo, para revolverlo. Bueno, ya la leche está hirviendo después de 8000 horas y vamos a revolverlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No se puede planar? Bueno, ya terminamos la natilla, como se pueden dar cuenta, y ahorita la mamá está haciendo los buñuelos. Yo no le ayudo a hacer buñuelos porque el año pasado me puse gracioso a hacerlos y me quemé toda la mano derecha, izquierda. Pero, pues, aquí les vamos a lo poquito. Mi familia, pues, está ahí sin prender dos días velitas y obviamente hoy es el segundo día. Como, bueno, cada uno tenemos de a tres velitas por prender, el día de ayer yo les mostré cuál había sido uno de los deseos que había pedido, que era, pues, el de la familia que estamos construyendo. Y el día de hoy, pues, les quiero mostrar mis tres velitas, ya están encendidas. Los dos primeros deseos que son de estas velitas no se los voy a decir, pero obviamente sí les voy a decir la de la verde. Y es una velita que prendí para mis amigos, mis amigos, mis amigos, mis amigos, que ellos saben cuáles son. Creo que ya todas las cosas que tenía por decir yo se las he dicho, pero, pues, obviamente, si están viendo este video, quiero que sepan que los amo mucho, los admiro. Aprecio mucho que estén conmigo en las buenas, en las malas, que pasemos momentos increíbles. Y esta velita es para, para fortalecer la amistad, para que, pues, seamos amigos por mucho, 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 mucho tiempo. Porque cada una de sus familias esté bien, porque cada uno de ustedes pueda cumplir sus sueños. Y nada, porque nuestra amistad sea honesta, sincera y les deseo lo mejor del mundo y ya saben que los amo mucho. ¡Hola chicos! ¡Buenos días! Ya es lunes, ya nos toca viajar nuevamente para ir a Gay. Y nada, chicos, entonces, bueno, les quería recordar que diciembre es un mes para pasar en familia, para disfrutarlo, aprovechar y gozar con, pues, con los familiares que tenemos vivos, ¿cierto? Entonces, les mando un beso gigante, no olviden suscribirse acá abajito en el botoncito rojo y activar, por supuesto, la campanita de notificaciones, pues, para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Al igual que le den like al video, si, si les gustó. Entonces, nada chicos, nos vemos después. ¡Chao!